Bueno, pues ya estamos de vuelta con elecciones, cómo no, las urnas, que le gusta más a alguno que cualquier otra cosa. Bueno, que si podía haber investidura, que si no podía haber investidura, eso requería de un cierto sacrificio, requería de un cierto esfuerzo para llegar a congeniar dentro de la izquierda cuál es la decisión final, cuál ha sido el resultado final, nada de nada. En cuanto me dio el reparto de sillones, se acabó la historia. Cómo había que repartir el poder, Sánchez dijo que no. Cómo había que dejar entrar a un partido que era Podemos, que dijo Pablo Iglesias, quiero mucho más de lo que le podría corresponder. Resultado, no ha habido ningún tipo de acuerdo. Lo digo porque ya se pueden empezar a hacer algún tipo de comparativas. En las plazas donde ha hecho falta que la derecha, el centro derecha, se pusiera de acuerdo, se han puesto de acuerdo. En todas, básicamente. En esas plazas maravillosas donde estos amos del famoso diálogo, nosotros sí que dialogamos, nosotros no tenemos el rodillo, se tenían que poner de acuerdo, bueno, el Partido Socialista es verdad que se ha puesto de acuerdo en algunas de ellas. Se ha puesto de acuerdo, por ejemplo, en 47 municipios en Cataluña con los partidos golpistas. Ahí no han tenido ningún problema en ponerse de acuerdo. En 27 municipios con PDCAT, con el partido del prófugo golpista Carles Puigdemont. En 17 municipios directamente con la gente de Esquerra. Es decir, el partido, Doriel Junqueras, este no es prófugo, pero es golpista y está en prisión preventiva por decir algo. Porque evidentemente ese juicio va a terminar en condena para él. Y en otros tres municipios, con los dos. El Partido Socialista ha llegado a acuerdos en tres municipios, con PDCAT y con Esquerra, que según dicen ellos son antagónicos, pues menos mal. En tres sitios gobernando conjuntamente. ¿Y con quién? Con Pedro Sánchez, que dio la orden de que se pactase que según él es el garante de la Constitución. Ustedes lo entienden, yo tampoco, esto es España y esto es el Partido Socialista. Bueno, ese es el partido que sí que consigue llegar a determinados acuerdos. En Galicia, en municipios con Venegá, que es nacionalista. Con la chunta aragonesista, con nacionalistas también, en Aragón. Con PNV, separatistas también, en el País Vasco. Con PNV a través de Gueroa Bay, con EH Bildu en Navarra. Ahí sí consiguen llegar a acuerdos. En cuanto han tenido que ponerse de acuerdo sin el juego de los separatistas, la cosa ha quebrado. ¿Por qué? Porque se tenían que repartir el poder entre Pedro Sánchez, que quiere todo el poder, y Pablo Iglesias, que quiere todo el poder. Resultado, otra vez a elecciones. Yo simplemente les recordaré que este tour, esta cosa maravillosa en la que nos hemos montado, esto de la fiesta de la democracia, que dice la gente. ¿Qué es lo bueno de las urnas y de las elecciones? Dicen, la fiesta de la democracia. Pues aquí llegamos de fiesta desde el año 2015, diciembre del 15. Todo el día de fiesta. El pequeño problema de las fiestas y el trabajar es que en las fiestas no se trabaja y cuando trabajas consigues ganar dinero para esas fiestas. Llevamos con tanta fiesta la democracia desde diciembre de 2015. La formación de gobierno, las próximas elecciones son el 10 de noviembre, lógicamente no va a estar hasta diciembre. Es decir, en España nos vamos a ver pegado prácticamente con parón administrativo y legislativo, prácticamente claro que se ha emanado alguna norma, pero prácticamente con parón de grandes reformas cuatro años, durante cuatro años. Durante estos cuatro años, ¿qué es lo que ha ocurrido? España se ha hiperendeudado, las familias se han sobrecargado con impuestos, las empresas se han sobrecargado con esos mismos impuestos y ahora les viene una nueva atacada de mano del Partido Socialista. La economía ha ido perdiendo competitividad, los costes laborales unitarios se han ido disparando, los acuerdos comerciales que teníamos a través de la Unión Europea se han ido entorpeciendo por las peleas comerciales con Estados Unidos, etc. La locomotora económica que era Alemania se ha ido frenando, Italia que era otra antigua locomotora económica no ha llegado ni a despegar y este es el panorama que tenemos. Y el Banco Central Europeo, mientras, sigue haciendo de tripas corazón, ya no se sabe cómo, para ir parcheando toda esta situación con una política monetaria totalmente insostenible. ¿Cómo llegaremos a la próxima crisis? Bueno, pues se lo pueden todos ustedes imaginar, llegaremos sin capacidad de endeudamiento, llegaremos sin ahorro, llegaremos sin competitividad, llegaremos con un sobreesfuerzo fiscal de familias y de empresas y llegaremos con unos gobiernos que no han podido de ninguna de las maneras adoptar medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad que ellos anuncian del estado del bienestar. Y en ese estado del bienestar están las pensiones, en ese estado del bienestar está el pago de los sueldos a los funcionarios, en ese estado del bienestar está, por ejemplo, la sanidad, nuestro sistema sanitario, nuestros hospitales, nuestros centros de oncología, están los colegios, los colegios que tienen que garantizar el futuro de nuestros hijos y que van a llegar sin esas dotaciones y sin esas reformas que se deberían haber hecho. Pero, Pedro Sánchez, tranquilo, no le pasa absolutamente nada.